El municipio de Torreón cuenta con más de 83.000 beneficiarios de los diferentes programas federales del Bienestar, por lo cual este fin de semana se inauguraron dos sucursales más del Banco del Bienestar, una en el Boulevard Monterreal y Avenida Campo de los Rosales de la colonia Campo Nuevo Zaragoza y la otra se encuentra en el Boulevard Centenario en Elegido La Unión. Cada uno de estos edificios se realizaron con una inversión de 4.230 333.783 pesos. Con estas dos nuevas sucursales, Torreón ya cuenta con un total de cuatro bancos del Bienestar, donde se espera atender alrededor de 200 derechohabientes por día en cada una de ellas. Cabe recordar que las otras dos sucursales se encuentran ubicadas una en el centro de Torreón en la calle Rodríguez y otra más en la Calzada México y áreas verdes en la colonia Aviación.